Hoy tengo un honor y estoy con dos super magos, Nympha, que ha traído un invitado que es Eduardo y quiero que conversemos un poquito y que conozcan a mi amiga Nympha, que la voy a conocer en persona, solo la conozco por internet. ¿Cómo estás, Nympha? Bienvenida. Un gusto, Alciane. Muchas gracias por esta tremenda oportunidad. Cuéntanos un poco qué haces, qué es lo que vamos a hacer y a quién nos has traído de invitado. Vale. Trabajar, consultar estructuras viejas con amor para mí significa que vamos a caminar, ver, sentir, oler, escuchar la vida de una forma diferente. En estos tiempos de la medir para ser una nueva persona. La gran medicina para mí siempre ha sido el amor, desde un inicio. Pero en estos dos proyectos muy ayudos con estos temas mundiales que a todos nos afectan de una u otra forma. Y lo que vamos a hacer es a través de técnicas mixtas, yoga, meditación, baile, empezar a ver la vida diferente, a escuchar la vida diferente, sentirla diferente, pero desde un punto bien amoroso. Entonces, es como si este pollito se volviera a tocar, sentir, acariciar y nacer de nuevo, conectado con su propio poder interior. ¿Cómo es que se puede llegar a hacer esto si es que nunca has practicado meditación o espiritualidad? ¿Es apto para todos o quién puede ir? ¿Cómo estructuras acción? Yo no he practicado meditación. Creo que hasta el simple barista, el que está ahí dirigiendo el tráfico, hace su parte y su laburo de acá. Está trabajando un tipo de empoderamiento y de yoga. Por ejemplo, al coordinar que un carro venga, el otro carro no, está trabajando su físico y de alguna forma hace yoga. Así que creo cordialmente que todos, hermanos, todos hacemos un tipo de trabajo espiritual. Solamente llevarlo a la conciencia y hacerlo más amoroso. Así que no necesitas experiencia. Y ahora cuéntanos a quién nos has traído de invitado y preséntanos a ver. Ahí está mi cumpi. Hacemos esta magia juntos, ya con unos tres o cuatro retiros de experiencia. Él se va a encargar de la parte emocional, ¿vale? La mía es la parte física. Y él tiene una estructura para entrar al corazón de la manzana, por ahí decirlo. Su técnica es bonita, trabaja con constelaciones familiares y es verdadero maestro en eso. Se los presento. Gracias, Ninfa. Gracias, Alcione. Un gusto compartir con ustedes. Hemos hecho ya cada encuentro, cada retiro que hemos tenido en Coroico con Ninfa ha sido súper lindo porque la gente se sumerge por un día y medio en otra realidad y ha sido una maravilla salir de las estructuras de la ciudad. El hecho de que ya lleguen ya da una disposición grande al trabajo, ¿no? Si has salido en una época en que estamos llenos de prohibiciones y has decidido sumergirte un día y medio a mirarte la cara con las personas que no conoces, pero con una experiencia que puede ser muy enriquecedora, ya tienes llegar más de la mitad del trabajo, ¿no? Entonces ya has hecho el trabajo y una vez que ya estás ahí, te vuelve mucho más amable y posible. Creo que si bien es un tiempo desafiante, una vez que decidimos dar el paso, aparecemos en otro lugar y eso es mágico, eso es maravilloso. Cualquier técnica va a poder traernos resultados, regalos grandes, si es que tenemos esa disposición. Y la forma en que yo trabajo, utilizo las constelaciones familiares como base y las esencias florales andirinas amazónicas y del Chaco. Es un lindo recorrido porque la primera estructura que se ha abierto desde ahí es la de la familia como una estructura cerrada. A todo, no vamos a negar la familia, ¿no? Es una tradición larga, tiene nuestras herencias, nuestras cargas, nuestras potencias, nuestros dones. Y la inspiración de las flores, de las esencias florales, amplía este panorama de una forma bella. Porque, ¿qué pasa si no ha habido una inspiración para el respeto en nuestra familia? Puede ser que no. ¿De dónde sale el respeto? ¿Qué significa el respeto? Aparece dentro de la misma imagen de constelación una rúcula, que es la imagen de la simetría y el respeto a través de una plantita tan chiquita y tan bella. Y se personifica dentro de la imagen de constelación. La constelación, digamos, que trabaja con la posibilidad, con el potencial que tenemos todos de sentir como otros por un instante. Ponernos en el lugar del otro. Entonces, alguien dice, quiero hacer mi imagen con mi papá. Pone a alguien que represente a su papá, a alguien que lo represente a él. Y es probable que no haya habido este lugar de respeto, que no haya sabido cómo hacerlo el papá. No es porque no quiera, sino que ya viene de una herencia, de que no, respeto profundo a los límites de la vida misma no se daba. Y aparece una rúcula personificada que nos ayuda a soltar las emociones donde nos habíamos trancado. Por ejemplo, la rabia, ya conectar con ese respeto. Y es una belleza verlo en el trabajo, en un taller. Y además te puedes llevar las florecitas de la esencia para tomar la esencia de la rúcula o de las otras tantas flores que hay. Eduardo, hablando de este tema, hay personas que dicen que han pasado por muchas terapias, que han hecho años de querer sanar algo y no lo logran. Y hay otras que en una o dos sesiones pueden. ¿A qué se debe esto en tu experiencia? Yo creo que puede leerse de una forma como la que te digo. ¿Cómo llegas? ¿Realmente estás dispuesto a llegar o te han llevado? Yo he venido aquí porque mi esposa me ha traído, porque si no nos vamos a divorciar. Entonces, es una forma de llegar que no va a tener grandes resultados. Si tú has dicho, voy a subir a Villa Fátima, voy a tomar un bus, aunque todos estén con barbijo, y aunque me dé miedo, y aunque tenga que faltarme mediodía al trabajo, y voy a llegar hasta Coroico, un lugar que no conozco, que está cerca de ahí, y voy a hacerlo. Bueno, ya estás, ya estás, digamos, dispuesto, ya has hecho parte de tu trabajo, y creo que una clave, una vez que has llegado, es entregarte, entregarte a ese trabajo, darnos cuenta que no somos, si bien somos personas libres, tomamos nuestras decisiones, tenemos voluntad, nos asisten fuerzas más grandes, creer en que hay algo más grande, no importa cómo le llames, no importa desde dónde, en ese momento en que tú dices, yo ya no sé cómo desde aquí, y tener la humildad de decir ya, yo ya no, o sea, en mis manos está la intención, la fuerza, la voluntad, pero no sé por dónde. Y ese es un punto bello donde la persona va a ser capaz de tomar su propio vuelo, de responsabilizarse de sí misma. Lo que tú haces es ser un guía, en realidad, ¿no? No puedes forzar el proceso ni garantizar de que después de esta sesión ya no hay rabia, porque cada uno se hace cargo, ¿verdad? Sí, puede haber rabia, pero ya la has matizado de tal forma que la reconoces. Entonces es una belleza eso. Y yo amo mucho mis herramientas, estoy muy contento, es muy bello ver a las personas cuando se dan un giro. Y también saber que quieren o no quieren, si es que la persona en el fondo de su alma no quiere, es totalmente respetable también. Si está viniendo para conocer, para un poco aproximarse, también está bien. Y todo eso converge, ¿no es cierto? Está la persona que está totalmente entregada, está otra que está aprendiendo, está otra que no se siente ahí, que siente que está fuera de esto, ¿sí? Y que por ahí no hace nada a lo largo del taller, pero al final siente que ya está un poco más sencilla. Ok, ahora quisiéramos que hablemos sobre este lindo taller, Ninfas, y nos puedes contar por qué se llama Plato Paseño, qué es el Plato Paseño y qué tiene que ver con todo esto. Vale, gracias. Mira, es un rico trío el que estamos hablando. Y yo siento que ahí, como tríos mosqueteros, tú nos estás dando la coquilla en una illa que le encanta la comida, porque la gente cochala adora la comida. Y para mí Cochabamba es comida, siempre es comida. Los sueños que yo tenía con mis padres o los viajes eran para comer en Cochabamba. Pero como nos estamos desestructurando de todo, de todo sentido, es vamos a comer diferente, hasta comer diferente. Entonces, como venimos de La Paz, vamos a llevar un plato paseño. Que muchos amigos de Cochabamba no saben de qué es. Y además lo vamos a estudiar. No va a ser un plato paseño de los normales, es vegetariano. Porque va a ser algo más intenso. El trabajo es conocerte con ese poder de las plantitas, honrándolas, porque tiene ningún sacrificio animal por ahí al medio. Y es mezclar esta masa sincrónica de que absolutamente en todo hay medicina. Yo creo que es en la comida. O sea, deja de estructurarte y de pensar que un taller te va a salvar. Si tienes la conciencia bien puesta, hasta comer un plato y lo haces con agradecimiento, te va a cambiar. Es entrar en todo. Toda esa dinámica que a veces tenemos pensamiento. Las estructuras viejas se cambian para volver al centro y que desde el centro te salga medicina. Y viene la imagen que vamos a hacer como un corte de hojitas viejas, ahí en tu bello lugar, la trío mosquetera que nos acoge. Si tenemos sus hijos, podamos. Yo voy a sacudirlos, engancharlos, engancharlos, engancharlos. Y empiezo a soltar estrellas, paranoia, miedos, en lo que sea que vaya. Y la Edu va a hacer como las gotitas mágicas que van a dar otra forma. Perfecto. Entonces, con esa combinación, Eduardo, y las flores adicionales, creo que va a ser una experiencia que es bien importante sentirla y dejarse llevar. Sí. Me han hecho pensar ahora que eso de soltar viejas estructuras, justo ha sido casual. O sea, ha venido el ejemplo plesado de la rúcula, que es el respeto a los límites. Se puede soltar esas estructuras con un inmenso respeto a lo que estuvo antes, a lo que somos nosotros, a la naturaleza, y a nosotros como seres que somos parte de la naturaleza. Qué belleza cambiar, encontrar nuevas formas, soltar las viejas estructuras, siempre con un inmenso respeto y amor. Exactamente. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo esto cortito para que las personas que quieran los puedan contactar. Quisiera que NINFAM nos digas tus redes y también cuándo va a ser el taller. Y también tú, Eduardo, nos compartas cómo te encuentran las personas si tienen dudas. Me muevo mucho por el chat. Un mensajito al 719-18298. Les repito, 719-18298. Y nos vamos para la Yacta, para además una fecha conmemorativa. Se te la va a quedar aquí grabada al pelo. El 11 de septiembre. La magia para hacer potencia y hacer cambios. Y tú, Eduardo, cuéntanos, ¿cómo te encontramos? Igual, mándeme un WhatsApp. Estábamos armando ahí el grupito para dar información. Ustedes pueden preguntar ahí cosas. Y es el 772, 789, perdón, 789-60662. 789-60662. Pueden WhatsAppearme y se unen al grupo. Y ahí vamos coordinando todos los detalles. Perfecto. Pues, bueno, igual vamos a vernos la siguiente semana para ir respondiendo a las dudas que vayan mandando las personas. Y ha sido un gusto conocerlos. Y ya estamos listos los tres mosqueteros para el encuentro en septiembre. Gracias. Nos vemos. Chao, Eduardo. Chao. Gracias.